Hola Cupcakers, hoy os muestro cómo a partir de un bizcocho tradicional conseguimos una original tarta hamburguesa. Aquí os dejo lo que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el bizcocho en 4 capas. En la cajita de información os dejo el enlace a la videoreceta del bizcocho. Ponemos el almíbar en cada una de las capas. Reservamos las capas inferiores del bizcocho para hacer la parte de abajo del pan y las dos superiores para la parte de arriba. Rellenamos lo que será el pan inferior de la hamburguesa y lo cubrimos con frosting. Hacemos lo mismo para el pan superior. Una vez tenemos las dos tartas rellenas y cubiertas las metemos en la nevera. Mientras endurece el frosting, preparamos el fondant para cubrir los dos bizcochos. Cuando tengamos listo el fondant, lo ponemos sobre la tarta y lo acomodamos suavemente con las manos. Cortamos el sobrante, dejando un borde que doblaremos hacia el interior para darle un aspecto más realista a la tarta. Hacemos lo mismo con el otro bizcocho. Una vez forrados los panes, los reservamos. Para simular la lechuga utilizaremos fondant verde. Aplicamos una textura de hoja, recortamos y afinamos los bordes. Para el queso, recortamos un cuadrado de fondant amarillo. Cortamos las diagonales para así obtener las cuatro puntas de queso que saldrán de la tarta. Para el tomate, preparamos fondant rojo con medio centímetro de grosor. Recortamos un círculo y aplanamos un poquito. Y con el mismo cortador, marcamos el borde. Partimos por la mitad y hacemos los detalles del tomate. Vamos a preparar la base sobre la que presentaremos la tarta. Queremos simular un mantel, por lo que forraremos la base con fondant blanco y decoraremos con cuadraditos rojos. No hace falta poner los cuadraditos del centro porque es donde colocaremos la tarta. Para simular el horneado del pan, pintamos un poquito con colorante en polvo. Durante todo el proceso del montaje de la tarta, debemos proteger la base para que no se manche. Pintamos también la parte superior y ponemos unas gotitas de fondant simulando las semillas del sésamo. Como es una tarta alta, debemos reforzarla para que no se aplaste. Ahora ya nos queda la parte más divertida. Una vez lo tenemos todo listo, ya podemos montar la tarta. Empezamos poniendo la lechuga. Las decoraciones irán únicamente en la parte exterior para no recargarla con demasiado fondant. Ponemos el brownie sobre una base y lo colocamos encima de la tarta. Esta será la carne de nuestra hamburguesa. Es un brownie de chocolate negro y milka. Está delicioso. En la cajita de información tenéis el enlace directo a la videoreceta. Para que no se mueva ninguna de las capas de la tarta, las aseguramos con un palito. Al igual que la parte inferior, también debemos reforzar el brownie. Ponemos las puntas de queso y el tomate. Terminamos poniendo el pan superior y ya tenemos lista nuestra tarta hamburguesa. Para darle un poco más de realismo, podemos decorar con unas galletitas de manera que parezcan patatas fritas. Si quieres sorprender con una tarta original y divertida, no lo dudes. Esta es tu tarta. Además, es ideal porque aparte del bizcocho relleno, tienes ese riquísimo brownie que enamorará a los chocolateros. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta. Esto me anima a seguir haciendo más videorecetas. Suscríbete a mi canal para no perderte mis nuevos vídeos. También puedes seguirme en las diferentes redes sociales o entra en quierocapcakes.com para estar atento a todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, Cupcakers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!